Amigos de la Zeta, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT aquí en el Estadio Nacional de Roteo, por muchas veces para presencial la jornada del día de hoy que sería Panamá contra Curacao y el partido de fondo entre Guatemala y México por varias razones no puedo filmar dentro de la gramilla, pero bueno, vamos a hacer la cobertura correspondiente para pues obviamente los partidos de la selección sub-17 Y empezamos con el primer partido de la jornada La selección de Panamá enfrentó a Curacao en el Doroteo Guamuch Flores Vemos a los aficionados curazoleños con la esperanza de que su equipo consiguiera un resultado favorable mientras tanto los panameños entonaban su vino nacional Panamá demostró su poderío y derrotó a la selección de Curacao 4-0 asegurando su pase a la siguiente ronda Siendo las 17 horas ya los primeros aficionados se hacen presentes aquí en el Nacional para ver el partido estelar que será el de Guatemala ante México ya en 55 minutos de juego pues la selección de Panamá ha demostrado su poderío y golea parcialmente al cuadro de Curacao 4-0 El resultado final Panamá 4 cura Saucero y la afición panameña explotó de alegría ¿Qué se siente ya estar en la siguiente ronda? Muy bien, muy bien, de verdad muy feliz de esta oportunidad que Panamá tiene Ojalá los chicos puedan lograr el objetivo que clasificase al mundial Pero vamos paso a paso El siguiente partido es muy difícil contra la selección mexicana pero no es imposible Seguro vamos a sacar un buen resultado por ese primer lugar de grupo para que el camino hacia el mundial sea más fácil ¡Eso! ¡Eso! ¡Olé! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Olé! 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 La afición llegaba de a poco al recinto de la zona 5 Mientras tanto la seguridad del evento nos pedía cordialmente unas fotografías Tuvimos la oportunidad de poder saludar a gran parte de la afición que llegó al Estadio Mateo Flores Y bueno amigos nos encontramos acá en el Doroteo Gomuch Flores Y los primeros aficionados vienen para presenciar el duelo ante Guatemala ¿Qué tal? Saludos Saludos ¡Saludos! Saludos ahí Saludos Esperemos que en Guatemala ahí nos dé ahí una alegría ahí ante México porque es un duro rival Entonces esperemos que ahí ganemos ahí ¡Arriba guate! ¡Eso! Saludos ¿Dónde estás? Eddie Hernández Y mi hijo Emiliano Hernández Encuñado Henry Excelente ¿De dónde vienen? Venimos de Villanueva, San José Villanueva Excelente me parece ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué esperan de Guatemala el día de hoy y cuánto quedarían? Esperemos ganar un 2-1 ya que México es un rival de potencia mundial Que tiene varios campeonatos en las categorías mayores y juveniles Entonces un 2-1 jugador de Guatemala Esperemos que hoy nos dé las impresiones ahí los muchachos, los jóvenes ¿Cuánto ganan guate hoy? ¿Cuánto ganan guate? 2-1 gana guate Bueno, 2-1 Sí, eso, eso Por 2-1 vamos Eso El ambiente en el estadio Doroteo Bomuich Flores era precioso Las ventas, las camisolas, el fervor patrio, el amor por nuestro país Y los vaticinios de la gente que asistía al estadio ¿Cuál es el vaticinio para el día de hoy? Ganar México, venimos a eso ¿Cuánto ganan? 3-1 ¿3-1? ¿Y clasifica? No, no más Ah, está bien Ah, ok, ok, ok Bueno, nos encontramos con los aficionados de Guatemala ¿Su nombre, caballero? Kevin Fernández Mucho gusto Bueno, ¿cuál es el vaticinio de hoy? Esperamos en Dios que gane la selección que sea 1-0, digo Pero hay que darle ya también Eso, eso está bueno Bueno, y como ya está cerca el 14 de febrero, ¿verdad? Aquí el regalo perfecto sería para apoyar a la selección ¿Su nombre, amigo? Elías Elías ¿Su nombre? Ah, mucho gusto Bueno, ¿cuál es el vaticinio para hoy? Ganamos, primeramente Dios, 2-0 O con 1-0 que ganemos 2-0, 2-0 Yo también pienso que hoy sí nos va a ir más bonito Ah, ok, eso está muy bueno ¿Desde dónde vienen? Desde Pisco Ah, ok, ok Falta tan solo una hora para el inicio del partido Y pues ya se ve el ambiente de a poco Se está llenando el estadio, el recinto deportivo más importante de nuestro país Y esperemos, la verdad, una alegría Ustedes ya vieron los vaticinios de la gente linda que se está desistiendo ahí al estadio Y pues bueno, ahí sí que esperemos un resultado favorable para la selección guatemalteca Bueno, acá nos encontramos con el aficionado más fiel de la selección nacional de Guatemala Esteban García Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Sí, ahí, pues siempre con la selección Eso está bueno ¿Tu vaticinio para hoy? Ah, tengo dos vaticinios Uno de mi corazón y otro de mi cerebro El de mi corazón dice que Guate gana 1-0 Bueno, y el ya pensándolo bien, pues creo que sí va a estar difícil Pero sí creo que vamos a perder, lamentablemente Ángel, vaticinio Uno de cero, anulo Mufa Bueno, ya faltando cerca de 40 minutos para el inicio del partido Vamos a ingresar al área de prensa Por obvias razones no puedo grabar Y pues bueno, ahí sí que desearle lo mejor a nuestra Guatemala Miren que la afición respondió Así que esperemos un resultado favorable para nuestra selección La selección de Guatemala y la selección de México Entrenaban en la General Norte del Estadio Doroteo Mamuch Flores La chula Gómez le daba indicaciones a Marvin Cabrera antes del partido Marvin lucía nervioso Sin embargo, un buen planteamiento y diferentes circunstancias dentro del partido Hicieron que Guatemala jugara bien, pero que lamentablemente no obtuviera el resultado Resultado final, Guatemala 0-México 2 La afición recriminó las acciones del árbitro central del partido Y también apoyó a los nuestros Erwin Ellington, uno de los más destacados Se llevó el cariño de toda la gente que asistió al Coloso en la Zona 5 Nos dirigimos al área de prensa para las declaraciones finales Y así, vamos a esperar la tercera jornada en donde la selección de Guatemala Se jugará la vida ante la selección de Curaçao Bueno amigos, ya finalizó el partido, el compromiso Una derrota nuevamente para Guatemala Lo único que le sirve es ganar o empatar ante la selección de Curaçao El próximo miércoles Y pues bueno, ahí sí que las cosas se complican de a poco Va a pasar como el tercero Y pues esperará rival del grupo Donde está Costa Rica, está Jamaica, Guadalupe y Cuba Así que, esto fue Al final del partido se vieron unos gestos en contra de la afición de Guatemala De parte de varios de tus compañeros ¿Algo que querías decir al respecto? Uy hermano, pues yo no vi a ninguno de mis compañeros Que intentara provocar a la porra o algo así Pues yo siento que esto es fútbol Y pues si ellos tomaron a mal, no entiendo Pero pues nuestra intención no fue faltarle respeto a nadie Mucho menos a Guatemala Respetamos al rival y esto ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.